DRAGON BALL Este vídeo es meramente informativo, sabéis que estamos en el E3 2019, fecha límite Aquí se tenía que saber algo sobre el Dragon Ball Project Z, sobre el Xenoverse 2, sobre el Dragon Ball FighterZ Y atención porque el E3 ya ha empezado y que casualidad, este vídeo no va a tener introducción ni va a tener nada, va a ser cortito Simplemente es para deciros que esta noche a las 10, bueno 9 y media hora española Vamos a estar en mi canal de Twitch que vais a tener en la descripción en el gran evento de Microsoft A ver si anuncian algo, ya sabéis que Microsoft filtró a Yanemba del FighterZ Se me pone la piel de gallina y todo eh Y quiero que estéis todos ahí, que os bajéis la aplicación de Twitch, que entréis al evento como aquel que hicimos con mil espectadores en el canal de Twitch Vamos a cubrir la conferencia de Microsoft y a ver si encontramos algo, si nos dicen algo del Project Z, de FighterZ, de Xenoverse 2 Porque la verdad es que antes estaba Sony, pero al no estar Sony, todo esto entra en la conferencia de Microsoft Microsoft of, micro, 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 Microsoft Bien chicos, es que estoy escuchando las canciones del Need for Speed Most Wanted, que también quiero decir algo aparte de eso Y una cosa que la gente no se ha enterado, pero lo quiero comentar en este vídeo Básicamente anunciaron que Yanemba iba a ser personaje del FighterZ Y que casualidad que esta noche Microsoft da una conferencia y han puesto un evento en Xenoverse 2 Y que casualidad Que casualidad que si le damos al círculo Pasa esto Atención eh, atención, atención Cuidado eh Connecting, connecting to the server Misión secundaria de Yanemba bla 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 Bien, que casualidad no, que viene el E3, que vienen cositas de Dragon Ball Y de repente, Yanemba aparece como evento En Xenoverse 2 ¿No nos querrán decir algo? No lo sé Chicos, esta noche estaremos en Twitch Mi canal estará en la descripción Bajaros la aplicación, activad la campanita si hay en Twitch Porque esta noche daremos cobertura al evento del E3 de Microsoft A ver si dicen algo acerca del Dragon Ball Y os quiero todos ahí en el gran evento El gran evento del E3 Tiene Stand and Command para presentar otros juegos Pero creo que van a jugar al despiste Y lo van a hacer dentro de Microsoft, ¿vale? De todos modos estaremos haciendo el directo Y todo eso Y esa noche, atención porque antes Os lo recordaré Antes de que esté el gran evento de Microsoft Os voy a subir un vídeo Xenoverse Mods Os voy a subir un vídeo de Dragon Ball Xenoverse Mods Que creo que os va a gustar Así que estáos pendientes Porque esta tarde vais a tener doble vídeo Este más otro Y atención en el canal secundario Que también tenéis en la descripción Porque vamos a empezar a subir Pues bueno, pues Need for Speed Underground 2 Need for Speed Mods Wanted Estamos con el GTA Estamos con el Fortnite También recomiendo que me sigáis Y chicos, yo os dejo aquí Lo voy a preparar todo Para el evento de Microsoft Para que tengáis los vídeos Y nos vemos en un nuevo vídeo Muchas gracias Y hasta esta noche En el evento Canal de Twitch No te olvides En la descripción ¡Chao, chao!